La Administración Departamental también se vinculó a la intervención de los guíres. El Secretario de Gobierno Departamental dijo que allí tiene que seguir haciendo presencia las autoridades y que este lugar se tiene que recuperar. La Administración Departamental también se vinculó a la intervención de la cancha de los guíres en la capital araucana. Se tiene que erradicar este focus para poder mejorar la seguridad en este sector. Que ha motivado el municipio, la alcaldía nos ha convocado, nos ha invitado y obviamente nuestro compromiso con el departamento y con el municipio de Arauca, la señora gobernadora ha dado instrucciones para que el departamento se vincule, perdón, la gobernación se vincule a esta actividad. Trabajo interinstitucional con la fuerza pública, con diferentes entidades y organismos, tanto del gobierno como privadas, que están aportando a esta iniciativa. La comunidad también, por supuesto, se ha vinculado en el propósito de recuperar este escenario que ha sido foco de grandes hechos de delincuencia, delictivos de nuestro Arauca capital. El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que con esta intervención se les elimina la barrera a los delincuentes. Por ello, pues se quiere adelantar estas acciones con el propósito de generar una mejor condición en el sector, tratar de retirar algunas barreras que han servido como escondite a quienes hacen daño y generan situaciones de riesgo en nuestra capital. Por ello, pues se están haciendo todas estas labores, como pueden ustedes observar, el compromiso de la comunidad, de las instituciones y de la administración con maquinaria, equipos para poder restaurar esta área importante. No solamente generando condiciones de sano esparcimiento para las familias, sino además evitando que se siga generando un nicho de delincuencia en ese sector. El funcionario aseguró que se le ha exigido a la Fuerza Pública que recupere este sector de la capital alucana en lo que tiene que ver en seguridad. Sí, precisamente dentro del requerimiento o, digamos, del compromiso que se le ha exigido a la Fuerza Pública está el establecer espacios que generen mayor presencia institucional. Necesitamos la Fuerza Pública en nuestras carreteras, pero también en nuestras calles, en nuestros escenarios, para que la gente tenga confianza y tranquilidad. Por ello, vendrán nuevas acciones, por un lado de recuperación, pero por otro lado también de control y presencia institucional, especialmente en este sector. El jefe de la cartera de gobierno manifestó que las autoridades deben de permanecer realizando controles en la cancha de los güires. Se continuarán con actividades, como le decía, de presencia y de control. En este sector lo viene coordinando la doctora Marta, nuestra secretaria de gobierno municipal, y nosotros como departamento de gobernación hemos apoyado y nos hemos integrado a hacer efectivas estas decisiones del municipio. Los operativos por parte de la Policía Nacional tendrán que continuar en este sector de la capital araucana.